La vida es fuego, la creación es fuego, toda la evolución es fuego. Digamos que nuestra sustancia, la sustancia de la sustancia, en última instancia es fuego, aunque sea un fuego invisible, hay un fuego en la materia, hay un fuego inherente al átomo, los núcleos atómicos, lo revelamos con la energía de la radiactividad, tenemos un fuego más sutil, es un fuego magnético, que lo reconocemos en el amor, en el poder ordenante del amor, y hay un fuego superior, que es, digamos, el fuego del espíritu. Cuando nosotros tenemos una llama, podemos ver como hay un fuego que genera una combustión imperfecta, es un fuego por fricción, digámoslo así, es una energía de más baja frecuencia, más densa, que corresponde a la parte rojiza de la llama, luego vamos ascendiendo a un fuego verdoso, verde azuloso, que corresponde a esa energía del fuego intermedio, digamos que esa es la analogía con el fuego magnético, y hay un fuego que se aproxima al violeta y a la zona ultravioleta de mucho más alta frecuencia, ese fuego, digamos, lo frío en cuanto que es un fuego invisible, es el equivalente de lo que llamaríamos el fuego del espíritu, así que tenemos el fuego de la kundalini inherente a la materia, el fuego magnético inherente al amor, relacionado con el alma y relacionado con el prana, con la energía de la vida, y ese fuego superior conocido por los antiguos como fojath, que es el fuego del espíritu. Tenemos de la misma manera en nuestra vida, voluntad que corresponde al fuego del espíritu, es un fuego eléctrico de alta frecuencia, tenemos en segundo lugar el amor, que es un fuego magnético, y por último ya el fuego por fricción que corresponde al fuego de la materia. Esos fuegos están relacionados con tres grandes campos de conciencia, que son nuestros tres cuerpos. Un cuerpo es un estado de conciencia, así que tenemos el estado de conciencia físico-etérico, esa dualidad onda-partícula a nivel de nuestro campo energético inferior, está relacionado con el fuego por fricción. Tenemos por otro lado el campo magnético emocional, nuestras emociones que también son energía en movimiento, muy relacionadas con el corazón y con el plexo solar, y que corresponden al fuego magnético, y tenemos por fin el fuego de la voluntad, del plan, del propósito de la vida, que está relacionado con nuestro campo mental. Todo lo que es magnético es integrador, genera cohesión, así que todas esas energías en última instancia se integran en nuestro corazón y a través del corazón se proyectan a ese sol que representa el fuego magnético del alma. Tenemos así el fuego de nuestra personalidad, ahora lo vamos a integrar, que es fuego por fricción, el fuego del sol del alma, que es como fuego magnético, y el fuego del espíritu en nosotros, que es la tríada espiritual, así se conoce, y ese fuego espiritual en nosotros es fuego eléctrico. Tenemos en todo nuestro mecanismo, el mecanismo humano así, que tenemos por un lado un sol visible, nuestra personalidad es el mundo exterior, como el sol que vemos, pero más allá del sol que vemos, hay un sol oculto, el corazón del sol, el sol del inca, el sol de los hijos del sol, el sol del alma, la alineación con el alma, y tenemos ese sol, entre comillas, negro oscuro, como un agujero negro que absorbe toda la información, que absorbe hasta la luz visible, hasta la luz magnética, y que denominamos el fuego del espíritu. Así que la evolución, la vida, nuestra vida, es literalmente fuego, y el fuego es el agente del movimiento, el agente de transmutación permanente. Por eso llamamos a los elementos, lo llamaban los chinos, reinos mutantes, o estados de conciencia, que se van intertransformando, que van ascendiendo, que van descendiendo, que se van disolviendo, en la medida que ascienden, la tierra se disuelve en el agua, y en el fuego, y en el aire, y en el éter, el vacío, que es la conciencia, o que se van precipitando. Pero realmente esos dos movimientos de cambio permanente corresponden a la esencia del fuego que somos.